Bien, noticia entonces de último momento. Nos trasladamos a www.diario21.tv. Tras cinco días sin servicio, se levanta el paro de colectivos. Después de cinco días de paro de colectivos, confirmaron fuentes oficiales a Diario21.tv que se levanta la medida tras la firma de un acuerdo entre empresarios, la UTA y la Subsecretaría de Transporte de la provincia. El horario que confirmaron en el cual el paro quedaría sin efecto es a partir de las 15.30 horas. 15.30 horas entonces se restablece el servicio de transporte público del área metropolitana tras cinco días sin servicio. Esto confirmado por fuentes oficiales a Diario21.tv. Por supuesto, toda la información del minuto a minuto, www.diario21.tv. Noticia de último momento. A partir de las 15.30 horas vuelven a circular los colectivos por el área metropolitana.